Y un nuevo refuerzo para Diestrongues llegará desde Venezuela. El equipo a Tigrado arrancará mañana su trabajo de pretemporada. Sí, me he venido desempeñando como lo hice, win por derecha, volante por derecha, también perfil cambiado y quedando con pierna hábil para patear el arco. El delantero venezolano de 28 años, Dani Curé, sería el siguiente refuerzo a Tigrado. Su último equipo fue el Zulia Fútbol Club, cuyo dueño es César Farías. El mismo tendría el ok de Pablo Escobar. De acuerdo a los éxitos de nuestro nuevo vete Pablo, efectivamente hay esa posibilidad de delanteros más. A la cabeza de su nuevo estratega está previsto arrancar mañana con la pretemporada. Bueno, sí, efectivamente mañana ya comenzamos las actividades. Mañana estoy seguro que Pablo Escobar comience a su inicio de temporada, ¿no? Y mañana tienen que estar todos los jugadores que han tomado sus vacaciones de expectativa por las fiestas.